Se llama color gris, cabrón, nosotros somos el Interveller Skao, muchas gracias a Donal Chilvov. ¡Tú lo ven a tomar la banda chingada madre de ella! ... Sol menino, solan! ¡Gracias! Un día que nunca se ve el sol Y yo quiero hablar porque Quiero que lo siento Solo solo ya que Ni esto ya me casi Ya cada vez que mi vida no sé Ya cada vez que me da suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!